¿Os acordáis de la planta de Javita que tenía en la ventana? Ya sé que se me ve en el reflejo, ¿eh? Así está. ¿Os recuerda algo esta planta así? Os voy a decir lo que me recuerda a mí. Al cuento este de la bichuela mágica de la planta. Cuando la veo crecer así, que se está poniendo enorme, me acuerdo del cuento ese. No sé si acabará dando la vuelta a la ventana completa o qué. Pero bueno, nada. Lo vamos viendo y os lo voy enseñando. ¡Chao! Pues así va la planta de las judías mágicas. Espero que no os lo perdáis. Que tiene ya una vaina ahí y otra ahí. Tienen la florecilla ahí, que se acabó el pedido. Y la otra aquí. Pues así va. Esto es el gato que no para de subirse a todos los lados.